Preparame por favor, la número 12, thank you. Vamos a nuestros primeros cadetes, ellos son Miguel y Henry. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Queremos agradecer a cada uno un poquito más. Con ustedes, ellos son Kevin y Sergio. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Damas y caballeros, ellos son Juan y José. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Damas y caballeros, tenemos la princesa, cada uno de ellos. Invitamos a Jordi y Jafer. Fuerte el aplauso. Qué bonito, señores. Adónde esté ese aplauso, por favor, para cada uno de nuestros cadetes. Eduard y Marcio. Buen, buen, buen aplauso. Marcos y Josie. Fuerte el aplauso, señores. Buen, buen aplauso. Buen, 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 buen. Y tenemos el honor de tener a un buen y gran chambelante honor, señores, con ustedes, Jonathan Alvarado. Fuerte el aplauso. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aquí estamos! ¡Tambas y compañeras! Como todo cuento, como todo inicio, el camino bendiciendo, nuestras aditas, recibamos con fuertes formas a nuestras primeras dos aditas, ellas son Sara y Zayana, las dos aditas. ¡Fuerte, fuerte, la marcha! 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 ¡Felizzo! ¡Dónde estés y aplausos para las agarraditas! ¡Hoy en esa fiesta de quince años! ¡Victoria, mis chavos! ¡Y creerse brillando de estés! ¡Escúchame en tu corazón! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡No más, y coñeros! ¡Cuántos amiguitos, espétalos y pídeos en el alma! ¡Emilio, yo fiel! y fuerte el aplauso adelante tirando los pétalos que bonita fuerte fuerte el aplauso eso ahí estamos donde está ese aplauso damas y caballeros el día de hoy queremos invitar a dos personas muy importantes a los padrinos Emilio, Posada y Lucía y se den un fuerte aplauso para ellos fuerte, fuerte el aplauso fuerte, fuerte el aplauso escúchate en tu corazón y se den un fuerte aplauso para ellos y se den un fuerte aplauso para ellos pero no la sueltes todavía damas y caballeros hoy como hace 15 años princesa llegaste a dar luz a la vida de tu familia el día de hoy el día de hoy 10 de diciembre del 2022 haces historia aquí en la ciudad de Houston, Texas damas y caballeros prepárenme la canción y se den un fuerte aplauso para ellos porque quiero recibir con fuertes palmas a la señorita Kimberly suplano fuerte el aplauso se den un fuerte aplauso el día de hoy y Jesús mandrano fuerte el aplauso ¿Dónde está ese aplauso? Adelante, padrino, por favor Fuerte, fuerte el aplauso Adelante, el saludo correspondiente, por favor Cada uno de ellos Los cadetes, señores Saludando a nuestra princesa Queremos agradecer a cada uno de ellos por ser parte de esta historia ¡Dónde está ese aplauso del público! ¡Gol! Dabasí, compañeros Cada uno de ellos Padrino, por favor Ahí estamos Padrino Si tiene la habilidad de pasearle por favor Al otro lado Capas y caballeros Que suene el aplauso del público Fuerte fuerte el aplauso Por toda la pista Por toda la pista Otra vez el aplauso del público Capas y caballeros 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 Un grito para aquí Señoras ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Tranquila ¿Todo bien? Sí Yo creo que estás nerviosa Mami ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Qué bueno Contenta Feliz Eso es No sé pero siento que el papi está un poco nervioso ¿Qué dice el aplauso para el papi? ¿Cómo está el papi? ¿Nervioso? ¿Qué es el papi? Esto muy bien Damas y caballeros Ok Damas y caballeros Quiero preparar por favor La siguiente canción Para el cambio De zapatillas Quiero invitar, por favor A los papis Para el cambio de zapatillas Adelante, por favor Si fuera tan amable Papi, para el cambio de zapatillas Si alguien me puede traer las zapatillas Gracias Un poquito más adelante Vamos a ponernos de pie Un poquito más Traemos la silla Ahí, ¿sabes? Ok, aquí Ahí Gracias, Jonathan Damas y caballeros Qué bonito de salida Al papi Fuerte el aplauso Mami Mami Mami